bueno aquí estamos en una casa donde quiero ver si me permiten hacer el reportaje de cómo se hacen las mangoniadas así que vamos a buenas qué tal bien bien gracias por aquí mire queriendo saber cómo se hacen las mangoniadas cree que me da chance de ver cómo se hacen y ahorita viene justo acaban en el tiempo que pienso hacer una por ahí puedo pasar adelante gracias con permiso así que venimos acá vamos gracias que estamos en la cocina así que ya tiene casi todo listo estas son mangoniadas salvadoreña y vamos a hacer la primera versión que es la de mango me imagino y este mango de cuál es el mango indio el mango indio miren si aquí tenemos lo que es ya lo primero se pica se pela así aquí tengo sí para que vean cómo está ahí está el manito se pela y lo pico bien porque a veces por la licuadora que a veces no lo pongo bien picadito para que no cueste mucho en la licuadora lo picamos de esa manera verdad en cuadritos sí un cuadrito para cuántas vamos a hacer ahora digamos cuantos mangos para qué cantidad de mangoniadas quizás unos 20 mangos para unas 15 10 mangoniadas dependiendo como el espesito que quede ok entonces ahorita vamos a hacer algunas verdad y tenemos allí la licuadora vamos a echar lo que es explíqueme todo usted ahorita vamos a colocar el mango para licuarlo aquí en la licuadora le ponemos un poquito de agua de purificada verdad y para mientras podemos ver acá aquí tenemos el mango echamos un poquito de agua no se le pone mucho para que quede un poco como que sienta un poco granulada ok le pongo el azúcar echamos azúcar por ejemplo ahí estamos haciendo por unas dos o tres mangoniadas y ahorita sí ok echamos azúcar aquí pueden ver la cantidad de agua para las porciones que estamos haciendo pueden ver ahí estamos echándoles el azúcar azúcar al tantiómetro verdad porque dependiendo como no sé la cantidad de mango que se ponga así es la cantidad de azúcar que se licúa no se licúa mucho para que quede un poco granulada porque la gracia es también que se sienta un poco como charosa como charosito si mira la textura que da veamos que se sienta un poco de charito que se sienta todavía hasta los pedacitos de fruta verdad luego que ya tenemos lo que es la mezcla la mezcla licuada ya no le echamos más azúcar dependiendo del de la acidez como usted la fruta así le echamos lo que es azúcar verdad ok aquí tenemos un poquito más ok aquí tenemos lo que son los depósitos verdad de 4 onzas o de cuántos son de 5 onzas de 5 onzas ok de 5 onzas aparte de la mangoniada de mango que otros sabores hay se hace de tamariado de tamarindo fresa maracuyá jocote también cuando es el tiempo de jocote así se hace también pero la más vendible si es la de mango la de fresa también y también he escuchado una de rayán también la de rayán si se vende pero ahorita casi no hay rayán y por eso se inclina más la gente con la ahí tenemos queda espesito tenemos el ese más luego colocamos esas al freezer me imagino al freezer si cuanto tiempo tarda en congelarse un freezer como este unas 6 horas 6 horas o sea que depende del del de la refri también se puede colocarle los palitos ok vamos a ver aquí también aquí a la parte de uno de que está mariendo de tamarindo también para que puedan apreciar acá acá tenemos colocamos el famoso palito verdad si está a un costadito y ahí tenemos lo que es ya la mangoniada lista para el freezer verdad ok colocamos en la refri me imagino que ya tiene alguna por ahí ya hecha por aquí ahí sí ok luego ya la tenemos durita verdad sí ok entonces tenemos ese que hacemos hoy digamos que yo quiero una mangoniada ahorita la colocó en agua en agua ok para que se 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 no hay problema No hay problema, para mientras acá, veamos cómo queda esto y ahí tenemos tipo agua amarilla. Agua, sí. Para que despegue. Para que despegue. Ok. Luego que logramos que se despegue, ¿qué ingredientes más le echamos? Ya le digo, permita. Ahorita esperamos que se ablande un poco, ¿verdad? Se saca del vasito. Ah, se saca. Sí, se saca del vasito. Se le pone el chile. Veamos ahí, aquí hay un chile, mira, ahí está un botecito de chile. Repita. Entonces, veamos. Aquí tenemos lo que es ya el hielito. Le echamos chile, ¿qué más? Chile, al guayste. ¿Qué es el al guayste? Para que la gente entienda. El al guayste es la semilla de pepitoria. Sí. O de, o de, o de. Sí, niña, veamos cómo es el al guayste para que la gente lo vea. Mira, aquí tenemos el al guayste que es bien propio de aquí de El Salvador, ¿verdad? Sí, y se muele, se lleva el molino, se apuesta la semilla de pepitoria y se lleva el molino. Ok. No lo voy a pelar. Y veo que está pelado un limón, ¿verdad? Sí, un limón para que no, me gusta pelarlo. Para sacarle el jugo sin que. Ok. Entonces, tenemos lo que es ya la paleta prácticamente afuera, ¿verdad? Sí. Y en su, ¿qué vamos a hacer después? Ahorita le voy a poner la sal. Ok. Le ponemos la sal. Al gusto, ¿verdad? Al gusto, sí. Aquí el al guayste. Al guayste. La sal y ahí guayste. Sí. Eh, la salsa, salsa negra. Ok. Chile. Igual al gusto. O sea, hay gente que no le gusta. Entonces, logramos esta mezcla, ¿verdad? Sí. Logramos lo que es la salsa negra, sal, al guayste. Al guayste. ¿Y qué más? El limón. Y el limón. A esta le vamos a poner el limón. Ok. Y le aplicamos la cantidad de limón. ¿Y luego? Luego se coloca la paleta. Ya queda la mangoneada hecha. Ok, mis amigos. Aquí pueden ver. Esta es una mangoneada salvadoreña. Mangoneada salvadoreña. Sabemos que esto es originario de México, ¿verdad? De México, sí. Pero allá le dicen de otra manera. Pero aquí queremos despejar la duda a nuestros amigos, seguidores del Facebook, que es el Tepeque, La Libertad, y del canal de Jason Galvez, de cómo se hacen y cómo se saborean las mangoneadas. Son ricas, sí. ¿Cuál es la gracia de la mangoneada? Estar mezclando. Estar moviendo, mezclando, que se mezclen bien los ingredientes. Veamos, miren cómo se está haciendo ahí. Y así empieza uno a comérsela, a deleitarla. Ok. Es muy rica, es muy rica. ¿El precio? Es de 25 centavos. 25 centavos. En algunos lugares creo que ya lo he visto como en 30, 35. Pero bueno, con este reportaje de las mangoneadas. Sí, hacen de fresa también. De fresa. ¿Qué otros sabores? Fresa. Fresa. Maracuyá. Maracuyá. Tamarindo. Tamarindo. Ok. Arrayán. Para disfrutar de estas sabrosas mangoneadas, ¿a dónde nos pueden ubicar? Acá en la colonia. La colonia El Huerto. Ok. ¿Casa número? Casa número uno. Soy conocida por Arely. Bueno, niña Arely, muchas gracias por compartir. Muchas personas vienen aquí a degustar las mangoneadas. Así que gracias por compartir su secreto de cocina en los ya los novedosos platos típicos de El Salvador, entre ellos la mangoneada. Así que vamos a disfrutar de esta y espero que la próxima vez que ustedes puedan, puedan venir a El Salvador, disfrutar de una deliciosa mangoneada. ¿Sí? Sí, un saludo también para todos los amigos, bueno, amigos, vecinos, paisanos que están fuera de nuestras fronteras también, ¿verdad? En Estados Unidos, no sé dónde también van a ver este reportaje. Así es que les deseo un feliz día, feliz, feliz, bueno, día de aquí para allá, ¿verdad? Inicio de año, ¿verdad? Así es que bendiciones para todos y muchas gracias. Bueno, entonces acá nos quedamos con esta toma de las mangoneadas aquí en El Salvador.